Mi nombre es Christopher Villena Retamal, tengo 19 años y estudié en el Liceo Agrícola Marta Martínez Cruz de Hierbas Buenas. Egresé el año 2016 de la carrera técnico agropecuario, lo que me permite hoy ser uno de los beneficiados con una capacitación de 7 meses en Italia, para trabajar como apoyo de campo en viñedos de Viña Erasmo. Viajaremos dos alumnos del SNA Educa, uno del Liceo Agrícola de Molina y yo del Liceo Agrícola Marta Martínez Cruz. Los invito a vivir la experiencia de estudiar en un grato ambiente con los mejores profesionales del mundo agrícola, porque el SNA Educa, más que educación media, es la media educación.